Tradicionalmente, al momento de realizar trabajos de topografía, utilizamos libretas de campo, que son pequeños cuadernos de apunte. Nos sirven para anotar los valores de las lecturas a realizar. Particularmente, yo utilizo un tablero y una hoja impresa. Para mí me resulta mucho más práctico y cómodo, sobre todo si se trata de un levantamiento con un teadolito, donde tendremos que anotar todos y cada uno de los valores que vamos a leer. Les dejaré este formato para que lo descarguen si lo desean. Utilicen esta hoja a la hora de realizar sus prácticas o trabajos de topografía. Después tendremos que digitalizar toda la información e introducirla a una hoja de cálculo para su proceso. Si desean la hoja de cálculo para realizar el proceso digital, podrán encontrarla siguiendo el enlace que dice Taquimetría Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!